Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de manualidades para decorar nuestros hogares que si os gustan muchísimo. Así que nada, si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Pues como he dicho en la intro, hoy vamos a hacer manualidades para decorar. Vamos a hacer efectos envejecidos y alguna otra decoración así un poquito rústica. Os voy a dejar primero con los vídeos de cómo lo he hecho y después pues comentamos un poquito y os doy un poquito de ejemplos de cómo podéis decorar. Así que nada, dentro vídeo. Estaba buscando un jarrón grande y bueno, me daba igual que estuviese viejo, feo y he encontrado este. Es un jarrón maceta, es de barro, en el bazar de aquí debajo de casa. A ver que tengo el precio por aquí. A lo mejor ha sido el precio. 7,50. Ahí lo veis. Y esto que ahora está así, pues feo. Vamos a hacer magia y vamos a pintarlo y a darle un efecto así envejecido, súper chulo. Así que nada, vamos a ello. Vamos a comenzar con la primera, para ello vamos a usar esta charpain de color blanco roto y esta que es un color vintage. Como ya habéis visto en otros vídeos de manualidades, son más o menos los colores que siempre suelo usar. Y nada, lo primero que voy a hacer es darle una mano de pintura. Siempre doy una mano fina primero para que la pintura agarre siempre al jarrón, al recipiente, a lo que sea que vayamos a decorar. Pues siempre damos una capa primero finita porque si la diésemos muy gorda tardaría mucho en secar. Y lo que queremos es que agarre un poco y se fije bien esta pintura. Y nada, como veis voy a ir dándole por todos los sitios, que no se quede nada del color del barro que lleva. Como podéis observar, lleva como un relieve, como unos dibujos, que lo podía haber tapado, pero me parece que dejándolo así queda como más original. Le dejamos un poco su esencia, por así decirlo. Y bueno, me gustó tampoco, no era un dibujo muy feo, así que nada, lo dejé así tal cual. Y también lo que hago para finalizar es pintar la parte dentro del borde, la que está arriba, que es la que se ve. Porque si pones flores o un ramo o algo, hay veces que se ve un poquito, si no se pinta. Entonces para evitar esto pues lo pinto un poquito y con un pincelito pequeño doy retoques. Luego voy a usar este jarrón transparente y voy a hacer el mismo procedimiento. Le voy a dar una primera mano de pintura muy fina para tapar y que fije bien la pintura. Ahora voy a usar la arcilla esta, que me costó 2,50. Es una arcilla que trae el efecto cemento, viene ya de este color. Entonces tenía un poquito que me había quedado de unas manualidades anteriores. Y nada, lo que voy a hacer es ir dándole, cogiendo unos pegotitos y le voy a ir dando forma como de piedra. Como veis me ayudo con el agua para quitar algunas grietas y luego con el papel para darle un efecto rústico. Y con un destornillador fino le hago un agujero en el centro de la piedra. Vamos a llamarle piedra y así me aclaro mejor. Bueno, voy a ir haciendo unas cuantas y hago el mismo procedimiento. Voy dándole primero forma redondita, luego las voy aplastando y voy también aplanando un poquito por los bordes, dándole una forma un poquito irregular. Y nuevamente pues con el papel de cocina las voy apretando un poquito para darle ese efecto así como más rústico. Y nada, voy a seguir haciendo bolitas, bolitas, bolitas. Y en total me salieron unas 14 más o menos, sí creo que fueron 14 en total. Y nada, aquí la podéis ver. Las voy a dejar secar un día entero porque al ser bastante gordita pues tardará un poquito más en secar. Y al día siguiente, ya después de haberle dado dos capas de pintura a los dos jarrones, voy a empezar a hacerle el efecto envejecido. Como veis voy dándole toquecitos con la pintura de color vintage, voy con la esponjita y voy difuminando este tono para integrarlo con el otro. Lo podéis hacer con cualquier color, yo lo hago con este porque es el que me gusta y es el efecto que me gusta, pero podéis hacerlo con cualquiera. Si se os pasa mucho el tono, como veis yo con el blanco voy rectificando y le voy dando un poquito por el medio. Y bueno, este procedimiento es un poquito más largo, pero le vais dando según os vaya gustando. Hay quien le pone más, hay quien le pone menos. Y también según los tonos que cojáis pues queda mejor con más o queda mejor con menos. Este mismo procedimiento lo voy a hacer con el otro jarrón. No os lo voy a grabar porque es lo mismo, quería que vierais como lo hacía con este y lo haré igual en el otro. Ahora le toca el turno a las piedras. Una vez ya secas voy a empezar a pintarlas. Voy a usar la pintura blanco roto y la vintage, los dos mismos tonos que estaba usando antes. Y voy a empezar a darle toquecito con la esponja y lo voy a ir difuminando. Algunas sí que las pintaré más, otras las pintaré menos porque quiero conseguir diferentes tonalidades y en otras quiero que se mezclen un poquito. Entonces voy a hacer como varios tonos diferentes porque no quiero que se queden todas iguales. Pero bueno, si hay alguien que le guste todo el mismo tono lo puede hacer también. Pero queremos conseguir este efecto de rústico, que sea como envejecido. Por eso os digo que es mejor que mezcléis colores para lograr ese efecto. Pero bueno, a gusto de cada uno, como siempre os digo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que estén ya secas, me espero unas cuantas horas porque la pintura, no le he puesto mucha cantidad de pintura, se caerá rápido. Porque la champagne lo bueno que tiene es que seca rápido. Entonces voy a usar cuerda de yute, como veis en la punta le he puesto un poco de celo para hacerla un poco rígida, para poder atravesar las piedras. Ya que no tenía agujas suficientemente, con agujeros suficientemente grandes para pasar la cuerda. Entonces he improvisado. Y como veis voy pasando todas las piedras por la cuerda. Podéis usar este tipo de cuerda o cualquier otra que os guste. Yo he puesto esta porque quiero darle el efecto rústico, entonces uso cuerda de yute. Y nada, una vez las tenemos todas pasadas, voy a dejar un poquito de bastante margen de cuerda. Porque no quiero que queden muy apretadas. Quiero que tengan espacio entre ellas por si quiero hacerla tipo collar o quiero colgarla. Eso ya también va a depender del uso que le quiera de cada uno. Y para finalizar voy a hacerle una especie de, no sé cómo se llama, pompones o no sé cómo se llama exactamente esto. Pero bueno, voy a enrollarlo unas cuantas veces. Luego le pongo una cuerdecita y lo ato con el extremo que me sobra de cada lado del collar de piedras. Una vez hecho esto, pues corto las puntas para que se queden abiertas. Y voy cortando los sobrantes. No importa si no se disimula mucho el nudo porque como os he dicho, como es rústico, en lo rústico no hace falta la perfección. Y nada, así tendríamos ya hecho nuestro collar de piedras. Ahora os dejaré una imagen de cómo han quedado al final, como veis. Aquí ya están secas del todo. El efecto ha quedado como yo quería. Bastante rústico y veis, ha quedado diferentes tonalidades, que era lo que os decía antes. Y ahora que ya habéis visto el vídeo de cómo hacer las manualidades, como habéis visto, más o menos son las técnicas que suelo ir usando últimamente para hacer decoraciones. Es el estilo que a mí me gusta. Siempre os he dicho que dentro de vuestro gusto podéis variar un poquito tanto el color, como la forma, como vuestro estilo. Siempre es llevarlo a vuestro gusto. Yo lo hago con mi gusto porque al final son cosas que yo reutilizo de lo que tengo o si compro algo lo customizo a mi gusto porque son cosas que se van a quedar en mi hogar, que se van a quedar en mi casa y tiene que ir acorde con mi decoración y con mis gustos. Pero sois libres de elegir vuestros colores, vuestro estilo de decoración porque lógicamente no todos tenemos el mismo. Y bueno, para comenzar os voy a explicar un poquito porque siempre me gusta investigar un poquito. Sabéis que yo soy súper fan de Pinterest, Pinterest Forever, y me inspiro muchísimo en las decoraciones que veo en Pinterest. La mayoría de casas o cosas en las que yo me inspiro, es verdad que suelen ser casas americanas. El estilo de decoración americano es el que más me gusta, es el que más me inspira. Son siempre la mayoría, bueno, a menos los que yo sigo, lógicamente. Va en tonos limpios, tonos claros, que dan mucha luz a nuestros hogares. Os he dicho en algún que otro vídeo de truquitos para decorar nuestras casas o para que nuestras casas lucan mejores. Entonces, siempre que vivamos en casas pequeñas o en pisos, es mejor tener colores claros porque aporta mucha luz a nuestro hogar. Y esto hace que se vea como más grande, como más luminoso. Si ponemos muchos colores o colores muy oscuros, nuestra casa se va a ver o muy abarrotada o demasiado oscura o se hará más pequeña incluso de lo que en realidad es. Pero bueno, que ya os he dicho, que para gusto colores. Y nada, voy a empezar con el primero, que ya lo habéis visto, pero bueno, os lo quiero enseñar para que veáis al final el resultado. Como veis, el envejecido que le he hecho es muy sutil, apenas se nota, no es muy fuerte, pero podéis hacerlo que se note muchísimo más, que se vea mucho más oscuro. Pero bueno, como os he dicho, esto es a gusto de cada uno. Me voy a poner a este lado de aquí, porque os voy a ir dejando unas fotos para que veáis que a veces nos enfocamos en crear una cosa y podemos conseguirlas sin tener que gastarnos tanto dinero. Os voy a ir dejando unas fotitos por aquí, de primero, de lo que yo me inspiro cuando yo veo en Pinterest fotos que me gustan, decoraciones que me gustan, en lo que yo me voy inspirando, en las cosas que a mí me gustan para mi casa. Y luego os voy a dejar algunos precios de lo que yo he visto. He buscado, me han salido tiendas americanas o tiendas inglesas o tiendas de otros países, pero la referencia al precio, lógicamente aquí en España no es la misma que en otros sitios. Pero sí, por ejemplo, me he metido en Zarajón, por ejemplo, que es un sitio de referencia que me gusta muchísimo, porque la verdad es que tienen decoraciones muy bonitas, pero creo que a veces los precios son demasiado elevados. Por ejemplo, bueno, vais a ir viendo fotos de precios de jarrones similares a los que yo he hecho, el precio que tienen y creo que... Si lo puedo hacer en casa con pintura, ir reutilizando jarrones que yo tengo, o si no tengo jarrones, imaginaos que no tenéis, no soléis tener jarrones o no tenéis jarrones en casa porque no decoráis con jarrones, pues podéis ir a acudir a cualquier bazar, a cualquier tienda de estas low cost, comprar un jarrón normal, corriente, sencillo, que no tenga nada y hacerlo a vuestra manera y os estaréis ahorrando muchísimo dinero, porque como habéis visto en el vídeo, a mí esta vasija, porque es una vasija en realidad, es de barro, es como una maceta, me ha costado 7,50 y al final es una vasija que por el tamaño que tiene, en cualquier tienda de decoración me cuesta a partir de 40-50 euros, porque las he estado mirando y es el precio que tiene por el tamaño. Ya también, como veis en las fotos, hay más pequeños, más grandes, varía según el tamaño. Pero también tenemos este otro, que también lo hice más o menos igual, con el mismo efecto. Si no os gusta el efecto así envejecido, podéis hacerlo con la pintura y el bicarbonato. Hacéis la mezcla, le vais dando con la esponja y vais a lograr esa textura rugosa, que es más como más artesanal, pero bueno, como yo ya he hecho algunos con pintura con bicarbonato, quería hacer otros que fuesen diferente. Por ejemplo, un tamaño así, un jarrón en zarajón, te puede costar 30 euros. Entonces yo pienso, si yo este jarrón me lo he encontrado en el otro piso que teníamos, que se ha ido el inquilino y hemos ido a recoger cosas, y eran cosas que eran nuestras, que se quedaron allí, me veo este jarrón de hace 300.000 años, y lo miro y digo, qué feo, porque es, bueno, es un jarrón transparente, pero luego pienso en lo que puedo hacer con él. Y ahí es cuando tenemos que tener ese de, es feo, pero hoy en día con pintura se puede lograr casi todo. Y le damos una segunda vida a este jarrón, y que en cualquier tienda nos costaría muchísimo dinero. Y lo mismo, pues, hago con muchas cosas. No he puesto todo el vídeo, todas las manualidades, porque por ejemplo pinté este, pinté otro más, pero este como veis solamente le puse la pintura, no le puse nada más. Y cualquier jarróncito así, en una tienda de decoración, os cuesta un dineral. Y entonces tenemos que intentar aprovechar lo que tenemos en casa, siempre os lo he dicho. Por ejemplo, esto, que veis aquí, es el típico tarrito este de barro que se usa para la miel. De hecho, aquí ponía miel, pues yo lo he puesto con el champagne en color vintage, que es más oscurito, y con esto me hago una decoración, porque yo no lo uso para la miel, yo la miel uso un antiboteo de esto que tengo, y no uso este cacharro. Entonces, para tenerlo guardado, pues, le hago un poquito, le pongo un poquito de pintura, y lo puedo usar como decoración. Y luego tenemos el tema de las piedras, que, a ver, este DIY no es mío, ¿vale? Yo lo vi a una chica, una chica que sigo en Instagram, que es inglesa, que lo hacía, y decidí probarlo. No voy a decir que es, no me lo voy a apropiar, porque no es así. Yo lo vi, me gustó, y quería enseñaros cómo se hacía, por si... ¡Uy! Que se me cae. Por si alguna le interesa, pues, que lo pueda hacer, y que sepáis que es súper fácil. También, estas piedrecitas, así, aunque lo veáis, así que no tiene nada del otro mundo, pues en una tienda de decoración también salen muy caras. No he encontrado ninguna aquí en España que me saliera, he buscado por diferentes nombres, no me salía ninguno, pero bueno, sí os voy a dejar aquí, la tienda donde la... Le he visto que la ponen, que es una tienda que no es de aquí, pero veréis el precio que tiene. Y que, claro, dices, yo por eso, yo no pago ese dinero por lo que es, y mucho menos si lo puedo hacer yo, lógicamente. Entonces, como habéis visto, es súper fácil de hacer, lo único que hay que tener es paciencia, porque hay que dejar que seque, porque es un producto que tarda un poco en secar, la arcilla, sobre todo, mientras más grosor tiene, más tarda en secar, luego pintarlo, dejar secar, tiene su proceso, pero bueno, al final, lo único que invertimos es tiempo y, bueno, el poco dinero que puedas invertir en una arcilla, que creo que me costó 3 euros o 2,50, 3 euros, no me acuerdo. Y la pintura es pintura que yo tengo en casa, suelo tener casi siempre estos botes de pintura, los pequeñitos que salen en el vídeo me costaron 2,50 en un bazar, lo tenían de un montón de colores, y el grande blanco que uso, que es el con el que he usado para restaurar el mueble, con el que he pintado mis sillas, ese bote me costó 10 euros, creo, en la tienda de pintura, y le he sacado un rendimiento que no lo podéis ni imaginar, porque todas las decoraciones, todos los DIY que he hecho en casa, los he hecho con esa pintura y aún así todavía me queda, y es un bote que no es muy grande, pero fue lo que me sobró de cuando restauré el mueble, que fue lo último así grande que hice, y lo tengo siempre ahí para mis manualidades, y si se me termina, pues lo iré a comprar, porque es el color base que siempre suelo usar para hacer manualidades, pero como os he dicho, si os gusta otro color, con otros tonos, podéis tenerlo, siempre comprar botes pequeños para probar primero el tono que os guste, el color que más os guste, porque no os lancéis a comprar botes grandes y a lo mejor luego no es el tono que queréis, yo en mi caso, el que uso siempre es el blanco roto, una sharp paint de blanco roto, que ya lo veis en el vídeo, que es de montón, de montón, siempre digo montón y es montón, no sé por qué, pero bueno, siempre compro ahí porque es la tienda que tengo aquí cerca de casa, no hay ninguna colaboración, lo pago yo con mi dinero, y las pequeñitas pues las he comprado en un bazar, como he dicho antes. Y nada, yo espero que os haya gustado, os voy a dejar ahora para finalizar el vídeo algunas ideas de cómo podemos usar estas decoraciones, y nada familia, espero que os haya gustado el vídeo, que lo pongáis en práctica, que hagáis vuestras propias decoraciones, como ya os he dicho muchas veces, podéis mandarme vuestras fotos de vuestros días igual por Instagram, en nombre de mi Instagram es el mismo del canal, su hijo en Ali, podéis mandarme fotos ahí de vuestros DIY, que me hace mucha ilusión verlas, y nada, me despido hasta aquí, súper contenta porque ya hemos pasado los 2.000 suscriptores, que siempre me pongo metas cada año para llegar, espero llegar a los 3.000 antes de que se acabe el año, así que ayudadme con esto, si os ha gustado el vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo, dejadme comentarios, cualquier duda que tengáis, que siempre os contesto, y nada, si no os habéis suscrito, este es el momento de hacerlo, así que os invito a que forméis pastel de esta familia de YouTube, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros muy pronto, así que nada, os dejo con el vídeo de las decoraciones, hasta pronto, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!